Música ¿Ese lo armaste vos? Si, yo solo ¿Cuántos años tenés? Eh, 8 ¿Y cómo empezaste, digamos, a armar estas cosas? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Yo, yo voy a tutoriales y de ahí se me ocurren las cosas Nada más que esto me lo imaginé yo, nada más O sea, eso lo hiciste vos íntegro Todo Si ¿Qué tenés ahí? Un rasti, después un motorcito Si, dos motores, acá hay uno y acá hay otro Le puse un engranaje porque se va a salir Claro, y a ver, hacerlo funcionar Funciona con dos motores ¿El de adelante? El de atrás Y el de atrás ¡Qué grande! ¡Buenísimo! Acá veo que tenés, por ejemplo, muchos juguetes Un montón de partes, digamos, de juguetes Con esto vos armás algo Sí, cuando... O sea, esos juguetes yo... Yo los usaba Pero ya como... Ya como ya no los uso Porque ya... Bueno, por ejemplo, cuando estos rastings son de un auto Y entonces, como ya los terminé de armar Uso las piezas O sea, vos sos un inventor de juguetes Sí, hago mis propios juguetes con materiales reciclados Bueno, tenés un pequeño genio en casa, ¿no? Bueno, sí, realmente, bueno, él es su forma de entretenerse diariamente Y con su mamá, mi esposa Edith Lo apoyamos en sus iniciativas ¿Cómo empezó él? Con estas curiosidades Reciclar juguetes, desarmar Y bueno, y muchas cosas más Bueno, hace... Hace dos años Ahora cumplió hace poquito ocho Cuando tenía seis Este, su inquietud por... Este, por tener un avión Por hacer un avión Este, nos fuimos viendo No sé Algunos fines de semana Al aeroclub Donde hay aeromodelismo Fuimos hablando con gente Que le iba diciendo Mirá, este, acá para disfrutar un hobby Lo tenés que hacer Y bueno, con eso Con esas iniciativas Fuimos entrando a... A comprar un LED Un foco A ver, este Cómo hacer una linterna Primero Y después ya surgió la necesidad De comprarle un soldador Una pistola encoladora Para que... Para que pegue sus elementos A mano, su pequeño tallercito Claro, exactamente Y eso hoy, este Es lo que le lleva El tiempo que tiene, ¿no? Él sale de la escuela Hace otras actividades Como cualquier, este, niño Sí Pero cuando vea A veces hay que sacarlo De su, de su, de su concentración Ahí porque No le tiene que faltar la silicona Para pegar, este Lo que desarma y arma Sí O arma y vuelve a desarmar Y lo vuelve a hacer ¿Y qué otras cosas tenés Acá en el tallercito? ¿Esto qué es? Es un robot que Tiene Que Que Tiene un peso acá Porque se cae Entonces Le puse dos LED Con unas cositas Para que se vea mejor Entonces Tiene una resistencia No sé de cuánto Pero Yo voy a ver Acá le hice un puente Sí Lo puse en paralelo Para que funcione los dos Y acá hay un pequeño interruptor Le prestamos esa atención Tratamos de prestarle Esa atención Sí Y bueno De ahí surge Y bueno Mañana podríamos ir a tal lugar Y viene Tecnópolis Y se quedó embobado En la En la En la En la Claro Donde estaban los robots Y todo esto Este Así que se quedó Un buen rato ahí Y es esa manera De De escucharlo Incentivarlo Los motores los saco De A veces Los compro Y a veces Los saco De la radio O de Los DVD Y ahora Por ejemplo Necesitas radio Necesitas Algunos elementos Que vos puedas reciclar No creo que Ya tengo todo Casi Pero me falta Creo que me falta Algo Pero no me acuerdo Como era Me falta Pila Pila falta Y Y ¿Cómo se llama? El portapila Porque Yo uso Pila así Doble A Pero yo no tengo El portapila Tengo uno Pero se le salió El resorte Contame ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer Cuando seas grande? El mejor ingeniero Del mundo Me parece que Estamos en camino Gracias amigo Usted siga trabajando Gracias Bueno ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría? ¡Gracias! ¿Para quién es? Todo el mundo Gracias por ver el video.